No te guardo rencor Aunque me hiciste tanto daño Mi noble corazón hace ya mucho tiempo te perdonó Si tu amor encontró un nuevo amanecer en otros labios En pago a tus agravios mi corazón te da su bendición No lo puedo negar, fui feliz al soñar entre tus brazos Y lanzaste al ocaso a mi ferviente ilusión Pero al fin comprendí que lo más importante es poder vivir en paz Por eso decidí huir de tu recuerdo y no mirarte más Pero al fin comprendí que lo más importante es poder vivir en paz Por eso decidí huir de tu recuerdo y no mirarte más Música No te guardo rencor Aunque me hiciste tanto daño Mi noble corazón hace ya mucho tiempo te perdonó Si tu amor encontró un nuevo amanecer en otros labios En pago a tus agravios mi corazón te da su bendición No lo puedo negar, fui feliz al soñar entre tus brazos Y lanzaste al ocaso a mi ferviente ilusión Pero al fin comprendí que lo más importante es poder vivir en paz Por eso decidí huir de tu recuerdo y no mirarte más Pero al fin comprendí que lo más importante es poder vivir en paz Por eso decidí huir de tu recuerdo y no mirarte más Por eso decidí huir de tu recuerdo y no mirarte más Por eso decidí huir de tu recuerdo y no mirarte más Gracias por ver el video Gracias por ver el video